Hora de despertar y levantarse caballeros. Esto es lo que ocurre si no haces nada. Significa que alguien más hará el trabajo, un maldito que no sabe hacerlo. Acción y drama para todos, esta semana en Cinema on TV. El sábado, Daniel Baldwin y Richard Tyson protagonizan Proyecto Pandora. Un agente de la CIA tiene que detener a un antiguo compañero que robó una poderosa arma de destrucción. Voy a ir por ti, Bill. John, viejo amigo, admito que no esperaba volver a escuchar tu voz. El domingo, Tobey Maguire y Charlie Theron protagonizan Las Reglas de la Vida. Un joven decide dejar la rutina de su simple vida y se marcha de su pequeño pueblo para ver el mundo. ¿Qué voy a hacer con un bebé? Sea lo que sea que quieras hacer, te ayudaré. Cinema on TV, donde las mejores películas dicen presente sábados y domingos desde las 12 del mediodía y solo en on TV.